Hola, soy Andrés Montoya, soy actor y comunicador en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín. Amo la actuación, es lo que más me apasiona, sueño con ser un actor reconocido, que me reconozcan por un buen trabajo que hago en la actuación. Me permite escapar de la realidad, me permite poder encarnar personajes que en algún momento he querido ser, pero dentro de la realidad no lo puedo y es lo que más me gusta de la actuación. He tenido la oportunidad de poder participar, creo que en todos los formatos audiovisuales en el que un actor puede estar. Me gusta mucho leer, consumo demasiado, demasiado cine, demasiadas series. Oe, 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 una de las peores cosas que me ha pasado, en plena obra de teatro se me olvidó el texto. Supuse, en pocas palabras, que me había mareado y entonces entraron los demás personajes y dijeron como que qué me pasaba y en ese momento de lapso, de pensar y buscar el texto, logré rescatarlo. La parte más importante para mí de mi físico es el cabello. Lo vas a mirar hacia arriba. Acción. En algún momento tendré que cortármelo, precisamente por el bien de poder progresar en la actuación. Listo. Bueno, y aquí estamos precisamente en mi casa, en mi casa de la actuación, talentos de Fray Narci Aragón. Y tres, dos, uno, acción. Aquí me siento, me siento vivo, me siento muy feliz de estar nuevamente acá. Desaparición forzada, toma dos. No hay cortes, aquí son momentos los que pasan. Un momento de satisfacción muy grande que yo sentí fue haberme visto en una pantalla grande y fue en la universidad, en un cortometraje. Yo me he dado cuenta en este arte que es fundamental estudiar, consumir mucho cine y asimismo ser agradecido con el medio, porque el medio te va abriendo puertas y tú también te tienes que encargar de dejarlas abiertas para poder volver. Estoy enamorado de la actuación y espero poder en algún momento ser parte de alguna producción grande, sea teatro o cine o televisión.